No creo en arrepentirme de los hechos Y Oba no se equivoca Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí leto de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó, Teodoro Y le gusta mi bachata, amiguita Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí leto de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo Yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo Yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo invicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo oro, hermano, está buenísimo Y eso, Romero Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? Te voy a dejarme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.